A lo máximo, inspiradora, valienta, vida, ternura, amor, fortaleza, valiente. Que la verdad se merecen más de un día, se merecen todo el año porque lo que hacen es mucho. Y sobre todo en el hogar, en la casa, son el pilar. Por eso son lo máximo. Por todo el amor, cariño que brinda la sociedad. Que siga adelante, que haga cumplir sus derechos. Que hemos tenido los varones y la sociedad la suerte de poder contar con la presencia femenina y toda la actividad laboral, familiar y estamos bendecidos de contar con ellas. Desearles un maravilloso día. La mujer es un pilar fundamental dentro de la familia, entonces todo el cariño, todo afecto. De que sigan con esa fuerza que le caracteriza a la mujer boliviana y que siempre va a haber oportunidades para ellas. La mujer es un ejemplo de gratitud, de amor y de pasión. Debemos tomar como ejemplo a cada mujer en nuestro contexto como una inspiración para nosotros varones, para poder alcanzar y cumplir los sueños que cada uno tiene. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.